Tener gemelos conlleva el doble de amor, de alegrías y risas, pero también el doble de pañales, papillas y gastos. Y no digamos si los que llegan son tres de golpe. Un peso económico que soportan numerosas familias en España, campeona de Europa de partos múltiples y donde el 4% de los niños que nacen son gemelos o trillizos. Es mucho gasto, es mucho gasto. Porque al final si les tienes por separado, ya sea niño o niña tal, puedes ir reciclando, reutilizando. Aquí ya en principio es todo de golpe. Un carro doble que es muy caro, dos cunas, todo de dos. Nos tocó cambiar de coche también. Las familias de más de 2.000 gemelos y trillizos se han reunido en Madrid en un encuentro festivo que también ha servido para exigir a las autoridades que les concedan los mismos beneficios económicos que a las familias numerosas o monoparentales. Guarderías, actividades, colegios, todo se multiplica en un contexto de aumento del coste de la vida que pesa como una losa sobre estas familias. Con unos sueldos súper miserables en todos los sitios, con dos de golpe, tú no puedes decidir, bueno, pues a este niño le meto en una actividad y a este otro no. No, les tengo que poner los pañales a los dos. Julia y José tuvieron trillizos hace 12 años. La primera semana llorando te la pasas, diciendo tres, y qué voy a hacer ahora con mi vida, con tres. Pero a la semana ya te has hecho a la idea. Desde el principio es difícil, pues la mitad de los embarazos gemelares acaban en partos prematuros. La legislación española las considera familias de especial protección, pero solo reciben una ayuda en el momento del nacimiento, a pesar de que los gastos ascienden de año en año. Por eso reclaman poder optar a becas, ayudas para comedores o exenciones de matrículas universitarias. Un pequeño empujón en un país como España, en el que la natalidad registra mínimos históricos. Sacarlos adelante es un gran reto, pero estos padres saben que merece la pena. Dormirnos juntas, caminarnos juntas, bailarnos juntas y jugarnos juntas.